En el año dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, se inhibió en el caso de la constructora brasileña, Odebrecht, alegando de que ella era amiga de uno de los imputados. Se refiere a Víctor Díaz Rúa, a quien entrevistamos hace unos días acá en esta plataforma. Y más reciente, ella se inhibe de nuevo en el caso de Jan Alain, alegando de que no quiere que cualquier medida coercitiva o punitiva por parte de la Procuraduría se vea como una venganza personal de ella, a raíz de que la violencia se veía impolíticamente correcto. Había advertido que esa discordia que existe entre Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho iba a terminar pasándole factura a la lucha contra la corrupción. Y vamos a ponerlo claro y sin tapujos. Amén de las imperfecciones, esta lucha contra la corrupción es algo nunca antes visto en nuestro país. Yo quisiera que algún historiador me rememore o me cite algún hecho puntual de la historia política de República Dominicana, en la cual se haya visto a un expresidente con tantas personas cercas y familiares comprometidos con la justicia, ¿no? Es decir, que tienen que rendir cuentas, pero también todos los que están ya tras las rejas pagando medidas de coerción. Creo que eso no se había vislumbrado antes en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el tema? El tópico aquí es que usted no puede pensar que Danilo Medina, siendo un animal político y viéndose acorralado, se va a quedar de brazos cruzados. Nosotros vamos a revelar cuál es la estrategia, la artimaña comunicacional que va a utilizar la barra de defensa de Danilo Medina, porque usted tiene que saber que este es un pleito que en el último ámbito que se va a librar es en el plano judicial. Antes de llegar donde un juez a determinar si Danilo Medina debe o no estar preso. Hay una batalla que se da en el ámbito de la opinión pública, es decir, en el ámbito de lo que se dice de lado y lado. Y ya Jenny y Wilson han demostrado que se manejan bien en ese aspecto. Ahora, Danilo Medina va a tener que demostrar entre Marchena, yo no sé si tendrá comunicación a distancia con Joao para que lo asesore, pero lo que viene es muy complejo. Pero ¿dónde o por dónde va a entrarle la barra de la defensa de Danilo a debilitar a la justicia independiente? ¿Adivinen por dónde? A través de ese puntito que nosotros hemos venido planteando durante todo este tiempo. La discordia que existe entre Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Y de qué manera? Muy simple. Recuerden que Miriam Germán en el año dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, se inhibió en el caso de la constructora brasileña, Odebrecht, alegando de que ella era amiga de uno de los imputados. Se refiere a Víctor Díaz Rúa, a quien entrevistamos hace unos días acá en esta plataforma. Y más reciente, ella se inhibe de nuevo en el caso de Jan Alain, alegando de que no quiere que cualquier medida coercitiva o punitiva por parte de la procuraduría se vea como una venganza personal de ella a raíz de lo que le hizo Jan Alain en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿qué pasa? Que Miriam Germán sabe perfectamente que lo que hizo Jan Alain allí fue básicamente una ejecución demandada por parte del ex procurador, porque ya revelamos aquí que él habló con ella y le pidió perdón y le dijo categóricamente, perdóneme, pero usted sabe que yo solo cumplía órdenes. Danilo Medina ha de estar al tanto de eso y si no lo está, en todo caso, sabe muy bien que Miriam Germán se la tiene guardada. ¿Pero qué va a hacer la barra de la defensa de Danilo Medina? Va a activar una línea de comunicación o de relato, como le gusta decir a Roberto Rodríguez Marchena, en la cual se va a comenzar a exigir que también en este caso Miriam Germán tiene que inhibirse, por la misma razón que lo hizo en el caso de Díaz Rúa y por la misma razón que lo hizo en el caso de Jan Alain, un asunto de coherencia. Y adivinen que, en efecto, me temo que esa línea comunicacional podría surtir un efecto positivo y podría obligar a que una vez más Miriam Germán tenga que inhibirse en el caso de que se inicie cualquier proceso directo contra la figura del expresidente Danilo Medina. Es natural que usted diga, bueno, pero Aneudis, eso simplemente quita a Miriam del trayecto, pero aún quedan Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y eso es cierto. El detalle es que usted tiene que pensar y tiene que tomar en cuenta que cuando una persona se siente acorralada, cualquier estrategia por mínimo efecto que tenga es amplificado por aquello de aplicar un sesgo de impacto a la inversa. Es decir, si en una situación negativa para mí, yo suelo mitigar o disminuir la percepción del impacto o de un daño, así también se da lo inverso. Es decir, yo tiendo a magnificar el resultado positivo de una maniobra que yo haga. Y me parece que eso es lo que estaría pasando por la mente de Danilo Medina y de sus abogados al aplicar una estrategia que Jenny Berenice y Wilson Camacho conocen perfectamente y saben que el asunto va por ahí. Ahora, ¿adivinen qué? El cálculo que han hecho estos dos, esta dupla, este binomio justiciero, no sé si cabe, binomio justiciero, porque ellos podrían sacarle filo político a esto. Es decir, no estando Miriam Germán en la palestra con este tema, le deja todo el foco protagónico a ellos, algo que desean y anhelan. Sabrá Dios cuáles son, digamos, las apetencias o metas políticas profesionales que tienen en lo adelante Jenny Berenice y Wilson Camacho. Hemos hablado de que Jenny quiere ser procuradora. Eso usted no puede, digamos, ser tan tonto, no puede ser tan estulto, tan ingenuo como para no verlo. Entonces, fíjense cómo una estrategia que va a implementar Danilo Medina para sacar a Miriam Germán del terreno termina, según ellos, según el cálculo del director del PEPCA y de Jenny, terminaría beneficiándolos. Y por eso, a ellos le vendría como anillo al dedo. Habría que ver qué es lo que tiene en mente la barra de la defensa de Danilo para salir o neutralizar, ¿no? O combatir todos los argumentos acusativos de Jenny y de Wilson. Mientras tanto, queda revelado cuál es la jugada que van a implementar para salir de Doña Miriam. Le van a pedir o van a hacer más bien que gran parte de esos elementos críticos de la sociedad le pidan a Miriam que en honor a la coherencia que ella ha venido practicando toda su vida, debe inhibirse en este caso, como lo hizo con Díaz Rúa y como lo hizo con Jan Alain. Ya puede usted ir imaginando a Julio Martínez Pozo con ese argumento en su boca. Si te gustan los contenidos de Impolíticamente Correcto y quieres que esto se mantenga en el tiempo, hay dos formas con las cuales tú puedes apoyarnos. Una es que si no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita. Y la otra es que tenemos, digamos, canales para que todo aquel que quiera hacer su aporte lo haga a través de Patreon. Dejo el link de acceso en este video. De hecho, está en todos los videos, ¿no? En la parte de abajo, en la descripción. Y también hemos habilitado la cuenta de Paypal que es santos.aneudis24.gmail.com. También a través del concepto de la economía de la atención pueden entrar a nuestro site www.impolíticamentecorrecto.com y enterarte de lo que pasa en República Dominicana y el exterior a través del mismo. Un saludo que no se me puede quedar, por cierto, a la gente de La Romana a través de Romana TV. Pero también tengo que recordar que estamos en www.tbspanic.com, que es un site que tiene decenas de contenidos, ¿no? De creadores locales, quisqueyanos, entre los cuales está un servidor. www.tbspanic.com y la diáspora dominicana que le da seguimiento a nuestro trabajo a través de www.controlandoelegido.com.j porque se refiere al barrio de Santiago y tengo que enviar un saludo a Junior Nova, que es seguidor de esta plataforma. Junior Nova, su esposa me hizo saber que el hombre no se pierde un solo capítulo de Impolíticamente Correcto. Gracias, Junior, por tu atención, por dedicarnos lo más valioso que tiene un ser humano que es su tiempo.